Bueno gente, hoy traigo un pequeño video sobre un meme en el que me etiquetaron El dispositivo de agarre vertical, alto nombre, me etiquetó en un meme Y acá Chase dice, bueno el meme dice, no que Pau Patrol era para niños, me etiquetó a mi y un par más Y Chase dice, dispersa una protesta o nos veremos obligados a disparar una banda Primero darle like y segundo amigo, vi esto porque lo vi hace un rato ¿no? y ahora A mi me cae, me reí como dos minutos me estoy riendo del meme este Era una banda boludo, nos iba al carajo todo, que estaba pasando Pau Patrol, no, no, no era para niños A ver, está bueno el meme, me gusta, por favor hace otro, hace más memes porque están buenos Pero te imaginabas, era una banda, a ver si a todo el carajo de repente, viste De repente estaba ahí el capítulo tranquilo, un episodio tranquilo, ponele, temporada 11 Episodio tranquilo, hay gente, Chase dice, por favor aléjense por lo que sea Y Chase de repente, dispersa la protesta o aléjense, nos veremos obligados a dispararles Y todos como, ¿eh? ¿Cómo? Y todos, se iba a todo el carajo, viste, todos como pensando, para, para boludo Pau Patrol era para niños, no Chase, para, no hagas eso, Chase Y está como, no boludo, que carajo estaba pasando Y acá dice, vamos a ver los comentarios, no, para, para, no, es una banda Es un montón Tú salí a la barra de goma y el gas primiente y los trozos eléctricos Era un montón, bro, así es en mi país, Cuba, no, para Ni siquiera sabía de eso, Chase Bueno, a ver, es obvio, es un meme, ¿no? Y obviamente no va a pasar esto porque se va todo el carajo De hecho creo que nunca se vieron armas en Pau Patrol Creo que salvo espadas Si no, yo, espadas Creo, bueno, poderes Pero así como armas Armas en sí, tipo, pistola y eso, no Así que bueno, nada, gente, este era el pequeño videojiste de blog Y reaccioné al meme este que me etiquetaron Así que nada, gracias por todo, cuídense mucho Y tenés el dedique en su opinión en los comentarios Te imaginás que pasé esto en un episodio y se iba todo al carajo Pero nada, no va a pasar, obviamente Porque vuelvo otra vez para niños Y hay violencia, pero tranqui Como mucho hasta más dos se puede ver un contenido así Pero nada, nada que diga, no Te vamos a cagar a tiros Así que nada, gracias por todo, cuídense mucho Chau